¿Cuál es el nombre? BNB se llama. Ah, la de Binance. Exacto. Ok. Si quieres, la vemos. Invertiste y estás en pérdida o en ganancias? En ganancias. Desde diciembre. Bueno, me alegro que estés en ganancias porque ese es el primer... Bueno, no, ya tienes un nivel bueno. Te digo porque la mayoría de gente pierde, entonces lo primero que hay que aprender es a no perder. Yo perdí. O sea, ya en el 2016, buscando gemas, yo perdí. Yo por eso hoy le digo a la gente, yo no ando buscando gemas. Yo ya estoy viejo. No, yo no. Yo me voy a lo seguro. Hasta donde mi riesgo me lo permite. Un top 25 criptos. Proyectos buenos que yo considero como Matic, por ejemplo, como Avax, como XRP, como Neo, como Dot. Dot, por ejemplo. Mira, yo lo compré como en 7 dólares y subió como a 10. Yo no vendo. Y a mí, ¿de qué me sirve entre dólares? Bueno, hombre, que sí sirve, no. Pero yo voy tratando de ganar bien. Entonces, a medida que tengamos paciencia en esos proyectos que yo considero que son buenos para mí, tú puedes verificar los que son buenos para ti y acumularlos también. Porque obviamente las criptos son de más riesgo, pero las ganancias que te dan son más grandes que las de Bitcoin. En Bitcoin para ser un por dos está difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasó en Solana. Solana estuvo como por 20 dólares, 30 dólares y hoy está por arriba de 100 dólares. Bueno, no sé si ya habrá caído, pero... Porque cuando Bitcoin comienza a caer así, allí tenemos un triple 6. Esa es de la suerte.